Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy a armarte en la Solo conversando si acelera tu sol Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos va pidiendo más Está quieto, malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te diga cosas al oído Para que te diga cosas al oído ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!